En horas de la mañana se registró un aparatoso accidente de tránsito en la entrada de la piscicola San Silvestre ubicada en la vía que comunica al corregimiento del Llanito con Barranca Bermeja. En este hecho se vio involucrada una camioneta y una locomotora al servicio de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI que transportaba maquinaria amarilla. Al parecer el vehículo tipo camioneta pertenecería a la piscicola San Silvestre, la cual pretendía ingresar a las instalaciones de la empresa, sin embargo en extrañas circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades, terminó colisionando contra un costado del vehículo ferroviario. El accidente resultó en daños materiales significativos, principalmente para la camioneta. Por fortuna no se registraron lesionados en este aparatoso hecho. Tampoco se presentó afectación en la movilidad por esta importante vía de acceso al vecino corregimiento.